Aprende a creer Aprende a creer De un amargo padecer Es el árbol que a tu alma de herida Si no me sabes querer Aprende a querer Aprende a querer Aprende, ay aprende a querer Aprende Ay madre te lo pido si Aprende Aunque no sea para mi mujer Aprende, aprende, aprende a querer Aprende, 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 aprende. Aprende, aprende. Aprende, aprende, aprende.